Y estamos en contacto con Rolando Ocar, titular de Ocar Hermanos. Ocar Hermanos es una empresa pyme de la localidad de Suipache, en la provincia de Buenos Aires, que se dedica a la alimentación y es proveedora de grandes empresas del sector. Lo interesante de hablar con Ocar es que nos plantea un poco cómo es el panorama, sobre todo con el consumo, por supuesto en el sector que a él le toca. Ocar, ¿qué tal? Matías Bueneli. Hola. Hola, sí. Buenos días. ¿Qué tal, Ocar? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Ocar, ¿cómo es la situación del consumo? ¿Qué es lo que estuvieron viendo durante este último año? Y si es que había alguna recuperación durante estos meses. Mirá, como nosotros estamos en el sector alimenticio, durante la pandemia la gente consumió muchos productos, sobre todo las pastas frescas y las pastas secas. Me refiero a las pastas frescas, industriales, como Oralí, ¿no? Hubo mucho consumo y nosotros tuvimos mucho trabajo en el tema de la alimentación. Cuente un poquito cuál es lo específico a lo que se dedican ustedes, porque ustedes son proveedores de esas empresas. Claro, nosotros nos dedicamos. Al surgir la industria de las pastas, antes se hacía con productos frescos. Y nosotros, bueno, hace 20 años empezamos a desarrollar una tecnología donde el cual los vegetales fueran deshidratados. Esta deshidratación es un proceso de viento y calor, no es un proceso químico, no tiene nada de químico, sino que le sacamos el agua. Y eso le permite a la industria alimenticia tener un producto vegetal deshidratado, almacenado, en un lugar pequeño, y cuando la fábrica lo necesita, está disponible. O sea, le venden el relleno a las grandes marcas de pastas, digamos. No te escuché bien. Le venden el relleno a las grandes marcas. No, no es el relleno, es una parte del relleno. Una parte, perfecto, sí. Con este, mirá, los ravioles de espinaca, nosotros les vendemos la espinaca, y ellos hacen la formulación en el relleno. O sea, todo lo que eran los vegetales, lo que la industria usa como vegetales, nosotros se lo proveemos en forma deshidratada. El cual eso tiene una duración de un año, el producto, ¿no? Tanto la espinaca como la cebolla, la zanahoria, el ajo, el perejil, y la espinaca puede ser en polvo también, para colorear la masa y darle sabor a la masa. Ahora, Rolando, ¿cómo viene viendo usted el consumo, teniendo en cuenta que productos como la carne, que tal vez lo más, o era, en algún momento, la de vaca lo más consumido, viene subiendo mucho y se está dando una caída, incluso favoreciendo a otros cortes, como pueden ser de cerdo, como puede ser pollo. ¿Cómo les repercutió esto a ustedes? Y bueno, mirá, esto me lo enseñó la experiencia. Vos fijate que los productos como la carne, como decís vos, están muy altos, el cerdo un poquito menos que la carne, pero también altos para la población, la verdulería empezó a ser cara también en estos momentos, los lácteos también, y lo que se mantiene en un precio muy accesible son las pastas. Entonces nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos mucha demanda. Además de atender a lo que son las grandes industrias, también tenemos otro canal de comercialización, que son las pastas caseras o artesanales que se hacen en la fábrica de barrio, que es otro tipo de pasta, de otro tipo de calidad, y también le vendemos mucho. Y otra cosa que se produjo mucho en pandemia, algo que nosotros le pusimos emprendedores, una categoría que es gente que estaba en su casa, se quedó sin trabajo, y empezaron a hacer pastas frescas y venderlas a través de internet. Y hay mucha gente. ¿Eso lo vio crecer mucho? ¿Ese sector lo vio crecer mucho? Sí, creció mucho ese sector. Ojo, es un sector que tiene una demanda muy pequeña, pero nosotros adaptamos una logística pequeña para abastecer ese sector, ese segmento. ¿Y qué es por lo general gente que se quedó sin trabajo y se dedica ahora a otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué es por lo general gente que se quedó sin trabajo y ahora abrió algo así como emprendimiento? Exactamente, como decís vos. Y hay mucha gente. Yo tengo clientes en el Chaco, desde Formosa, Chaco, Salta, todo el país con estos nuevos emprendedores. Y le va bien, es una salida, porque hay una demanda, nosotros les facilitamos los productos en paquetes más chicos, con una logística también más chica, y bueno, atendemos esa demanda. Lo que pasa es que el mundo del alimento es espectacular. O sea, tenés muchas posibilidades. Y esta pandemia, una paradoja, ¿no? Nos hizo que tengamos que crecer y en este momento estamos haciendo una inversión muy grande, que es una nave nueva de 600 metros cuadrados para abastecer a esta demanda, tanto industrial como artesanal, y también abastecemos y producimos mucha cantidad de cúrcuma, molemos cúrcuma, y esto es para obtener el arroz. ¿Rolando, esta inversión la tenían prevista o surge a partir del crecimiento que tuvieron en este año de pandemia? Nosotros en el parque industrial habíamos comprado, hará unos cuatro años, un predio. Pero después en la otra administración, con las elevadas tasas de interés, no paramos la obra. Y a partir de este año empezamos de vuelta a trabajar. Y en estos momentos tenemos lo que es el tinglado, con todas las normas grandes, el piso, y bueno, estamos haciendo ahora, vamos a empezar con lo que son las paredes. Eso, hicimos esa inversión por la demanda que nos está dando el mercado. El mercado es nuestro termómetro, ¿no? Claro. Pero por eso digo, sobre todo la demanda que les creció en este último año. En este último año porque la gente consumió mucha pasta. Y se dieron varias combinaciones. La industria de la pasta creció mucho, hubo mucha demanda, y aparecieron otros actores en la demanda nuestra como fábrica de pastas artesanales que empezaron a conocer las bondades de los productos deshidratados y los emprendedores. ¿no? Entonces, nos fue bien a nosotros en lo que fue en lo que es la pandemia, ¿no? Y entiende que este crecimiento que están teniendo ¿es posible mantenerlo o tienen previsto que en algún momento se puede llegar a equilibrar esto, digamos, a volver a los niveles tradicionales? Mirá, todo un empresario debe buscar las oportunidades y no quedarse quieto, ¿no? Y mi empresa somos chicos pero muy dinámicos en la búsqueda de oportunidades. Y también tenemos varios canales de comercialización que lo fuimos desarrollando. Una es también para mascota en lo que hace no sé si vos ubicás lo que son el arroz saborizado para los perros. Sí. ¿Lo ubicás? Sí, sí. Bueno, eso también nosotros vendemos mucho. Vendemos la cúrcuma para tener ese arroz. Ajá. También le vendemos a marcas muy grandes de 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 lo que es peto o sea, mascotas también de los animales. Es un mercado que se está desarrollando mucho. Bien. Sí. Y todo requiere condimentos, colorantes naturales. La industria alimenticia es espectacular. Rolando, entiendo también que usted está formando parte de un grupo de empresarios y de gente que tal vez no tiene que ver con las empresas. Es una ley que se llama Pancitas Llenas. Quería que me cuente un poco de qué se trata esto y cómo está hoy la situación porque entiendo que tuvo algunas complicaciones en este último tiempo. Mirá, nosotros consideramos que una empresa además de obviamente buscar una rentabilidad tiene que tener un compromiso social. Tiene que haber un compromiso social para que todas lo podamos desarrollar. porque de nada sirve que a mí me vaya bien y a la gente le vaya mal. Es mi concepto, ¿no? Sí. No nos sirve. Entonces, debe existir el compromiso y bueno, hablamos con Julio, que es el presidente de Oralí y nos dijo si podíamos colaborar en esta ley y yo le dije que sí. O sea, lo consulté con mi hermano. Cuente un poquito de qué se trata la ley, Rolando. Y la ley sobre todo es que el concepto de la ley es que no puede haber hambre en la Argentina cuando tenemos un país productor de alimentos. Y hay empresas que durante la pandemia les ha ido bien. A Oralí le fue bien, a nosotros hemos crecido enormemente. Entonces, queremos una ley que se llama Pancita Llena para atender a los comedores. Nosotros atendemos a comedores en forma solidaria y hacemos donaciones. Sobre todo mucha cantidad de cebolla en la que va en la salsa. La cebolla deshidratada. Para que las señoras que en forma solidaria hacen y están en los comedores no puedan tener el trabajo de pelar la cebolla, traer una bolsa grande, un kilo de cebolla deshidratada equivale a 7 a 8 kilos de fresco. Entonces, le ahorramos esa mano de obra a estas mujeres. Y la ley de Pancita Llena tiene que ser obligatoria. Entonces, no puede ser A través de esta ley ustedes harían un aporte. Claro. Como empresario, a todas las empresas que les fue bien, queremos que nos den hacer un pequeño aporte. ¿De cuánto es? De dinero del 0,04% de facturación. Sí. Es pequeño para las empresas que les ha ido bien. Pero la ley que nosotros la presentamos con un grupo de empresarios tiene que ser obligatoria. No puede ser porque es una cierta modificación a voluntad. tiene que ser obligatoria. ¿Y hoy en qué estado está la ley, Rolando? Y en este momento está peligrando porque si le ponen voluntaria, digamos, que no va para mí entender mi visión. Tiene que ser obligatoria. Y después nosotros como emprendedores y que dirigimos empresas PYME tenemos cierta agilidad y imaginación porque pasamos muchas crisis para resolver este problema. Que se puede resolver el problema del hambre en la Argentina. Hoy recibió algunas modificaciones. En estos días, digamos, recibió modificaciones en el proyecto y ya no es lo que ustedes habían presentado, ¿no? Claro, hubo modificaciones y eso no va. además queremos que haya una comisión además de ser obligatoria una comisión fiscalizadora para el control del dinero. Eso va a ir al Banco Nación, es nuestra idea, ¿no? Al Banco Nación esa plata, ese dinero y también los referentes o los responsables de los comedores tienen que tener una tarjeta para que puedan extraer y que se genere en el mismo barrio la compra de los insumos para los comedores con esta forma reactiva hace un poco y después, bueno, un empadronamiento de los comedores. Nosotros, me parece, por la experiencia que tiene más Julio que nosotros, en la empresa se puede dar y solucionar este este problema en la Argentina porque no puede ser, o sea, que tengamos hambre en la Argentina y las consecuencias que trae el hambre sobre todo en los niños, ¿no? Bien, Rolando, muchísimas gracias por el panorama de consumo muy interesante y gracias por esta actualización de lo que es el proyecto de ley Pancita Llera. Rolando Ocar, titular de Ocaro Romano, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Gracias. Gracias.